Aleluya, Aleluya, Aleluya Él está aquí, Él está aquí, Él está cerca de ti Él se pasea por el santuario Él llega para bendecir, para saturar el ambiente Para alegrar nuestras vidas Es el Espíritu de Dios que está moviéndose Y tú puedes aprovechar para decirle conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, ven conmigo, ven conmigo Y lléname, y bendíceme, y satúrame Hazlo Dios, hazlo Espíritu Santo Con cada uno de los que estamos aquí esta noche Con cada uno que llegó al santuario para adorar Da una bendición especial Un toque tuyo vale la pena Y es suficiente, hazlo Ven, llénanos Tócano A tu gloria, a tu gloria, a tu gloria Hazlo Dios en la vida nuestra Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios Puedes levantar tu mano y decirle gracias Dios Tu fidelidad es perfecta Nos bendice, nos bendice, nos aprueba Revela, manifiesta Que te agradó el culto, que te agradan los cánticos Que te agrada nuestra devoción, nuestra adoración Nuestra entrega a ti, gracias, gracias Dios, gracias Gracias, gracias Siempre gracias a ti Dios, a tu gloria y a tu honra Adoramos, adoramos, adoramos Aleluya Gracias Señor, gracias Una vez más mi gratitud a sus pastores Al liderato de esta iglesia Por invitar a mi esposa, hermana Elba Y a mi persona para compartir con ustedes este fin de semana Ha sido una bendición para nosotros Es un cargar baterías Yo felicitaba a los pastores cuando salimos hoy del culto Diciéndole Pastor, le felicito, usted tiene una iglesia que sabe adorar Es una iglesia que sabe escuchar la palabra y sabe responder a ella Es una iglesia que ha sido bien enseñada En lo que representa el culto, el templo, el santuario Y lo que representa venir y adorar al Señor Amén Así que yo voy bendecido por ustedes Bendecido por su respuesta, por su adoración Por su devoción al Señor Gracias a Dios por los músicos y los cantores Las piezas musicales escogidas para este fin de semana Que nos conectan con el cielo, nos levantan Nos hacen olvidar todo lo negativo que nos puede rodear Y sumergirnos en la presencia del Señor Gracias por eso, gracias Celebro con ustedes estos 14 años de santuario Y tantos años de victoria en este lugar Celebro con ustedes El ganar almas El ir creciendo día a día, año tras año Hay un pastor nuestro en Sioux City, Iowa Que él es un hombre de su país No sabía leer ni escribir Fue policía, lo persiguieron con los cambios de gobierno Lo metieron preso y en la cárcel se convirtió Y en la cárcel aprendió a leer la Biblia Y en la cárcel lo llamó el Señor Así que él es único en su estilo Él es único en su estilo Él me llama con mucha frecuencia Para hacerme preguntas de qué puede hacer Y cuando yo le digo, me dice Se va a gozar la gente con eso que usted dice Porque yo tengo otro estilo, dice Él es a la ley y al testimonio Pero él dice Una iglesia no puede tener una campaña Una iglesia no puede tener una celebración de aniversario Si no ha hecho algo que valga la pena Porque qué se puede celebrar En su mente hay que hacer algo para poder celebrar Y ustedes tienen de sobra para poder celebrar Ustedes pueden hacer una lista de cosas Para decir, gracias Dios Celebramos tu presencia Celebramos tu bendición Celebramos la salvación de las almas Celebramos misiones Celebramos la comunión que podemos tener Celebramos adorarte Ustedes tienen muchas razones para adorar Y celebrar Y gracias por permitirme celebrar con ustedes Y a mi esposa en este fin de semana Gracias Pastor Algunos de ustedes no saben Pero son bendecidos Porque yo tengo un vuelo A las nueve y media de esta noche Para regresar a Orlando Así que yo tengo que estar ya mismo Montado en un carro aquí Para ir al aeropuerto Eso los bendice a ustedes De verdad Ya vi la sonrisa de ustedes Gracias Bendito sea el Señor por siempre Amén La porción bíblica de esta noche Ustedes la conocen Está en el evangelio de Juan En el capítulo 6 Y yo leo los primeros cuatro versículos De ese pasaje bíblico Juan capítulo 6 Los primeros cuatro versos Ustedes saben la historia Dice a la gloria de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Después de esto Jesús fue al otro lado Del mar de Galilea El de Tiberias Y le seguía gran multitud Porque veían las señales Que hacían los enfermos Entonces subió Jesús a un monte Y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Palabra de Dios Es la introducción al milagro De la multiplicación De los panes Y los peces Ustedes saben el pasado Voy a levantar tu mano Y ayudarme Pidiéndole al Señor Que hable Que nos edifique Que nos bendiga Que nos ayude a entender Para vivir Dios gracias Gracias Una vez más Muestras tu fidelidad En bendecirnos Manifestar tu presencia Dulce presencia tuya En medio de tu pueblo Gracias otra vez Ahora nos tornamos a la Escritura Porque ella es la fuente De nuestra energía espiritual Ella es el pan de vida Que necesitamos Ella es el agua Que refresca nuestro ser Y sin ti Sin ti no la entendemos Sin ti Sin ti no la podemos saborear Por eso te rogamos Espíritu Santo Ayúdanos a todos A entender Y pon en mi boca Lo que va a ser De bendición y edificación Y gloríficate en la palabra Porque la gloria es tuya Pero nosotros por favor Te hacemos un ruego Bendícenos En Cristo Jesús Amén Amén Puede sentarse Lo que no puede hacer Es dejar de adorar Alábelo y bendígalo Gloria al Señor Por siempre Si usted estudia A Juan El autor de este evangelio Usted sabrá Que el tema central De Juan En el evangelio En las cartas Y en Apocalipsis Es el señorío De Jesucristo Juan lo que quiere Es exaltar el nombre De Jesús Ponerlo arriba Juan pudo haber dicho Yo Juan El apóstol El anciano Él pudo haberse dado Botes como dicen algunos Pero no Él lo que dice es Que él es Siervo Él pudo haber usado Títulos Pero él prefiere Darle gloria a Dios Y no él Y Juan Buscando El señorío De Jesucristo Escoge Como una de sus Pruebas Del señorío De Jesucristo El capítulo Seis Hablando De la multiplicación De los panes Y los peces En el evangelio Juan solo tiene Siete pruebas De señorío Y advirtió No es que hay Solo siete pruebas Él dijo Yo sé muchas Pero si se las digo Menos gente Trae Biblia al templo Cuando yo me criaba Todo el mundo Tenía que traer Biblia Al templo Y hasta la gente De afuera Nos conocía Por una Biblia Que cargábamos Y el que cargaba Biblia y himnario La gente decía Va para el culto Porque lleva Biblia y himnario En esta época Pues muchos no saben Para donde venimos Porque no todo el mundo Trae Biblia Pero Juan dice Si yo lo digo Todo No caben En los libros Del mundo Así que menos Podríamos traerla Pero escogió Siete Y dentro De las siete Escogió este Y cuando yo Empiezo a leerlo Descubro Que aquí hay Una tremenda Verdad Yo veo Este pasaje De la siguiente Manera Los seres humanos Reaccionamos A las cosas Dependiendo Del lado Que estamos Un mismo evento Y hay cuatro Reacciones diferentes Es el mismo evento Son la misma gente Y es el mismo Actor principal Jesús Pero hay cuatro Diferentes Reacciones En ese capítulo En esa historia Primero comienza Con el nombre Del lugar Juan dice Después de esto Jesús fue Al otro lado Del mar De Galilea El de Tiberia ¿Cómo es que hay Un mar Cuerpo de agua Que tiene Dos nombres? ¿Es mar De Galilea O de Tiberia? Pues dependiendo Donde tú estás Si tú estás En Galilea El mar Es de nosotros Y es de Galilea Si tú estás En Tiberia El mar Es de Tiberia Y es de nosotros Cada cual Lo mira Desde el punto De vista De donde está No es verdad Que el que No tiene Niños pequeños Le molestan Los niños Que cogen En el templo Pero al que Tiene nenes Pequeños Dice Entiendan Que es un niño No es verdad Que el que No tiene Jóvenes En la casa Está detrás Del pastor A los jóvenes Hay que mantenerlos A raya Pastor Mira como están Esos jóvenes Pastor Ten cuidado Con ellos Pero el que Tiene hijos Juveniles En la casa Dice Por lo menos Dejen los que Vengan al templo A lo mejor El señor Hace un milagro Con ellos Mientras estén Aquí No es verdad Que depende Donde uno está Es que uno Reacciona A las cosas No es verdad Que si el que Está dirigiendo No es Tú ni lo conoces Tú estás pendiente A ver si lo hace Perfecto Si falló Y hasta te das Cuenta Desafinó Pero si es Hijo tuyo Es esposa Tuya Es hermano Tuyo Es amigo Tuyo Tú lo quieres Mucho Y dice Que tremendo Canta La gloria De Dios Desciende Y lo mismo Con el predicador No es verdad Depende De donde tú Estés Yo estuve En una iglesia De predicador De hecho Estaba una sola vez En esa iglesia Predicando Parece que no No lo hice bien Es una vez Y nunca más He vuelto Y había un hermano Dirigiendo el culto Y cuando termina El devocional Dice Antes de Terminar mi parte Quiero darle Una partecita A mi nietecita Para que venga A cantar Una muchachita Como de 10 años 12 años Y cantó Acá entre nosotros Cantó Malo No sabía Entonar No sabía Afinar Aquello No es un desastre Cuando terminó El hermano Dijo Verdad que canta lindo Mi nietecita Yo hasta ya Le prometí Grabarle un CD Y yo dije Entro de mí Perdió el dinero El miedito Pero era su nieta Y si un nieto Tuyo viene Y chiquito Y hace algo En este altar El primero Que va a aplaudir Eres tú Te pone de pie Y grita Y dice Espectacular Porque es tuyo Lo hace el del otro Y le ves Toda la falta Así somos Depende De donde Estamos Y aquí hay Cuatro reacciones En un mismo Evento Lo grande es Que en esta audiencia Que tenemos Aquí esta noche Pudiera ser Que estén Los cuatro grupos Tú te acomodas En el que tú Piensas Que tú estás ¿Por qué digo eso? Los conozco Ustedes de vista No conozco La vida Ninguno de ustedes Es que siempre Depende De donde estamos Reaccionamos De diferente manera Y siempre Estos cuatro grupos Están en la iglesia El primero De ellos Es una multitud ¿De cuánto Es la multitud? Dice la gente Que de cinco mil Pero Juan Dice que era Como treinta mil No, no, no Que dice Ayer Que eran cinco mil No, no Dice cinco mil Varones Sin contar Mujeres Ni niños Donde hay Cinco mil Varones Debe haber Como siete mil Quinientas Ocho mil Mujeres Siga sumando Ya pasamos De trece mil Y donde Hay Ocho mil Mujeres Debe de haber Más Más de diez mil Muchachitos ¿Sí o no? Siga sumando Al principio Dijeron Cinco mil Pero cuando Termina la historia Dice Comieron Todos Ya no son cinco mil Es milagros Más grandes De lo que nosotros Hablamos No alimentó Cinco mil Alimentó Más de treinta mil Y cuando Y cuando uno Dice A qué grupo Tú quieres Pertenecer Los seres Humanos Siempre Nos gusta Estar Donde Están Los más Aunque No sean Los mejores Pero si son Muchos Quiero Estar Ahí Y hay Mucha gente En la iglesia Que le gusta La multitud Para esconderse En ella Yo me acuerdo Cuando yo era Estudiante Si no era La clase Matemática Que era lo Mío Yo procuraba Sentarme Como en el Medio Para que el Maestro No me vea Para que no Me pregunte Para que no Me señale Para que Aunque usted No lo crea Yo soy Tímido Yo soy Se ríen Porque no me conocen Porque ustedes Me ven Más que Predicando Y por eso Piensan Que no Que no es verdad Que soy Tímido Pero los que Me conocen Saben Que si yo Lo visito Usted Usted Me tiene Que mandar A entrar Porque si no Yo me quedo Afuera Y después Que entro Usted Me tiene Que mandar A sentar Porque si no Yo me quedo De pie Y si me Ofrece Algo Por favor Dígamelo Tres veces Porque yo Las primeras Dos veces Digo que no A la tercera Acepto Porque usted Me convence Como era tímido En la escuela Nunca levantaba La mano Para contestar Siempre estaba Detrás de alguien O sentado Al lado Del genio De la clase Para que fuera El que contestara A todo ser humano Le gusta estar Donde están Los muchos Para confundirse Entre ellos Y esconderse Pero de esta multitud Yo no quiero ser ¿Por qué? Porque Juan dice Que esta multitud Buscaba a Jesús Por lo que Él Hacía Y tenemos Demasiada De gente Ya Que busca Jesús Por lo que Él hace Y a Él No le gusta Que lo busquen Por lo que Él hace Le gusta Que lo busquen Por lo que Él es Porque el Que lo busca Por lo que Él hace Cuando Él no Hace Lo que Tú quieres Lo dejas de Buscar Pero cuando Lo buscas Por lo que Él es Haga O no Haga Tú lo vas A buscar A Él Y esta multitud Sabe Que Jesús Hace milagro Sabe Que Jesús Sana Sabe Que Jesús Calma Sabe Que Jesús Alivia Las tensiones Y lo están Buscando Por eso Y por nada Más Lo que Quieren Es Que Él Haga Algo En favor De ellos ¿Cómo se Prueba? Porque la Gran mayoría De esta Multitud Que aquí Está esperando Que Él Los alimente También Estuvieron Semanas Después Diciendo Crucifícalo Merece Morir Porque ya Vieron Que lo Están Matando Ya Vieron Lo Vieron Derrotado Porque hay Gente Que piensa Que la Cruz Fue una Derrota Para Jesús Y el Primero Que lo Piensa Es Satanás Que pensó Que era Él Satanás Que lo Llevaba A la Cruz No Sabiendo Que Ese Era El Plan Divino Dios No Quiere Que tú Lo Busques Por lo Que Él Hace Ya Él No Tiene Que hacer Nada Más Por mí Para yo Servirle A él El resto De mi Vida Se Lo Merece O no Se Lo Merece Esto No Es un Asunto De que Dios Haz algo Por mí Yo Te Busco No Dios No Compra Opiniones Dios Provoca Opiniones Dios No Está En Trueque Con Nosotros Te Doy Esto Y Tú Me Sirve Dios Te Provoca Servirle Somos Los Predicadores Los Que Decimos Levante La Mano Di Una Alabanza O Como Ucho Dice Hay Alguien Que Alabe Aquí No Si Dios Está Dios No Va A Decir Nada De Eso Él Nada Más Se Va A Parar Aquí Y No Va A Haber Uno Que Se Quede Con La Boca Ceja Él Nada Más Va Hablar Y No Va Haber Ninguno Que Va Dejar Las Manos Cruzado Abajo Él Nada Más Va A Decir Algo Y Hasta Nos Ponemos De Pie Sin Darnos Cuenta Que Estamos De pie Yo Que Estaba En El Albo Yo Me Lo Imagino Diciendo Después Estaba En El Albo Que Ridículo Un Hombre Como Yo Subirme Un Albo Para A ver Pasar Otro Hombre Si No Pregúntele A Los Que Lo Mandaron A Espiarlo A Ver Que Hacía Él Y Que Decía Él Y Llegaron Con Las Manos Vacías Y Pero Y Que Paso Usted Que Hicieron Y No No Nadie Habla Como Él Habla Y Como Que Nadie Habla Como Él Habla Ese Hombre Habla Con Una Autoridad Que No Hay Quien Se Resista No No Él No Tiene Que Hacer Nada Espectacular Son La Gente De Afuera Los Que Tienen Que Hacer Cosas Espectaculares Para Tener Seguidores Él No Y La Multitud Le Seguía A Todo Lugar Lo Seguían A Él Pero Él No Está Esperando Que Tu Respuesta Sea A Cambio De Algo Que Él Hizo Por Ti Sino En Reconocimiento De Quien Es Él Él Es Dios Si Alguien Merece Aplauso Es Él Él Es Dios Si Alguien Merece Obediencia Es Él Él Es Dios Si Alguien Merece Que Tú Y Yo Hagamos Lo Que Sea Que Él Pida Es Él Es Él Es Más Y Tú Sabes Que A la Gente Que Menos Dios Ha Sanado Y Prosperado Y Bendecido Que Le Siguen Son Los Más Felices Son Los Más Felices Yo He Estado En Lugares Extremadamente Pobres Estuve en un lugar una semana Y comí Tortillas con frijoles Dos por la mañana Tres al mediodía Y cuatro por la tarde Dos Cinco Nueve Y después del culto La esposa del pastor Me decía Usted tiene hambre Quiere algo más Yo decía Serán cinco Ahora No, no Hermana Yo estoy bien El pastor Me dijo Si usted se queda Otra semana Porque el día del 15 Y el 30 Comemos pollo Aquí El resto A usted le tocó Ahí entre medio Y aquí es Tortilla y frijoles No hay más nada Y yo creía Que yo estaba mejor Que él Y a mitad de semana Le dije Pastor Podemos ir a la ciudad Más cercana Y me dijo A qué A comprarle ropa Y zapato A su esposa Y sus hijos Traje dinero Para eso Para bendecirlo Y él me dijo Será para provocarme Un problema Y no pastor Para bendecirlo ¿Qué problema? Me dice Si es problema Usted le compra zapato A mis hijos Y cuando se le jompan ¿Con qué yo le compro otro? Me lo está malcriando Porque zapato Necesito usted Nosotros no Y después me dice ¿Usted se enferma? Y yo bajé la cabeza Y le dice Si, si de vez en cuando Nosotros nunca ¿Cómo es eso? Porque usted tiene Plan médico Y se enferma Para que el médico pobre Pero nosotros Como no tenemos nada Nunca nos enfermamos Porque no podemos Ir al médico Y tan pronto Nos da un dolorcito Miramos para arriba Hablamos Y Dios nos ama Tuve que bajar la cabeza Y decirle Perdón pastor Pero Usted está mejor Usted no está esperando Que Dios le compre Zapato y copa Ni está esperando Que le dé buena comida En toda la semana Sin embargo Adora a Dios Con todo el corazón Y con todo fervor Y Dios lo bendijo Al segundo día Llegó el alcalde del pueblo No pueden seguir Con esa campaña aquí Y el pastor Le dijo Por favor No haga eso Este hombre Viene de fuera Viene a predicar ¿Cómo tú vas a cancelar? No, yo no estoy cancelando Le digo que no pueden estar aquí ¿Y por qué no podemos estar aquí? Porque se va a caer Ese edificio ¿Por qué? Porque se metió Más gente De que asistía En el edificio Y se va a caer esto Yo no quiero eso ¿Y dónde vamos a ser? Les doy El parque municipal Gratis El resto de la semana Vayan allá Y celebren Fuimos y celebramos Y una iglesita Como de 50 O 60 personas Esa semana Quedó con 350 miembros ¿Por qué? Porque una familia Buscó a Dios No por lo que Dios da Sino por lo que Dios es La gente que busca a Dios Por lo que Dios da Siempre se están Quejando Pero el que lo busca Por lo que Él es En las buenas Y en las malas Arriba y abajo En oscuridad O en claridad No importa Tormenta O nieve No importa Lo que haya Solo O acompañado Van a estar adorando A Dios siempre Porque no lo están buscando Por lo que Él hace O lo que Él da Lo están buscando Por lo que Él es Segundo grupo Tampoco quiero ser De ellos ¿Quiénes son? Los discípulos ¿Qué les pasa a eso? Esos son los que se le Olvida Lo que Dios Ha hecho por ellos Lea el pasaje Jesús les dijo Teniendo compasión De la gente Dice Juan Tengo compasión De esta gente Hay que darle Algo de comer Y le dice A los discípulos Encárguense de eso Porque Jesús Era bien claro Jesús era bien claro Jesús le dijo A los discípulos Mira, mira Yo predico Yo enseño Yo ministro Yo sano enfermo Yo reprendo demonios Yo bendigo a la gente ¿Y ustedes qué hacen? Ustedes van a estar siempre Nada más que detrás de mí Y esperando que yo Sé que lo haga todo No, de hoy en adelante Yo sigo predicando Enseñando Sanando enfermos Reprendiendo demonios Bendiciendo al pueblo Pero eso de comida Y de ropa Se encaguen ustedes ¿Y cuál fue la primera Reacción de los discípulos? ¿Con qué? No tenemos No tenemos Recursos Para hacer eso ¿Cómo lo vamos A hacer? Y pensaron Más En las cosas Materiales Que en el Cristo Que andaba con ellos ¿Cuánta gente Hay que siempre Está pensando Más En lo material Para hacer Las cosas De Dios Que en el Dios Del cielo Que suple Las cosas Materiales Pero la mente Rápido Se nos va ¿Y cómo? ¿Con qué? Esos discípulos Que se les Olvida Que el que anda Con ellos Lo puede hacer Todo Desmemoriado Y así hay mucha Gente en la iglesia Dios los ha sanado Muchas veces Pero tan pronto Se enferman Otra vez Ay Dios mío ¿Y ahora Qué voy a hacer? No, no, no Dios quiere otra reacción Dios quiere que después Que el te ha sanado Una, dos, tres, cuatro, cinco veces Y te vuelve una enfermedad Tú estés de pie firme Y diciendo El que lo hizo ayer Lo vuelve a hacer hoy Dios te encarga un ministerio Y tú no sabes Y tú no tienes Pero tú sabes Que fue Dios Que te lo encargó A través del pastor Y tú dices Bueno yo no sé Pero él me lo encargó Él me ayudará Oye yo no tengo Pero él me puso aquí Él suplirá Pero no olvidándose De lo que él hizo Desmemoriado ¿A cuánta gente Se le ha olvidado Las cosas que Dios Ha hecho con ellos? Hasta se le puede decir Hermano Tiene algún testimonio Que dar Y si atreve a decir No hermano No tengo nada que decir ¿Cómo que tú No tienes nada que decir? Todo el que es salvo Tiene algo que decir Todo el que ha estado Con Dios un ratito Tiene algún testimonio De lo que Dios Ha hecho en su vida Algún día Dios te sanó Algún día Te suplió Algún día Te dieron el trabajo Que no era tuyo Y te lo dieron a ti Algún día Te aumentaron el salario Sin tú pedirlo Algún día La gloria de Dios Te protegió En el accidente Algún día Tu familia Fue salva Y tú no te lo merecías Si yo me pongo A contar Todo el agradecimiento Que tengo con Dios Entonces se va el avión No va a haber tiempo Para hacerlo Porque desde niño Hasta ahora Yo he visto La gloria de Dios Un día me dijo Un compañero Del Instituto Bíblico Un compañero Me dijo Todos nosotros Podemos testificar Menos tú Y por qué menos yo Porque tú nunca Estás en el mundo Tú nunca has hecho Cosas malas Para estar testificando Lo que Dios ha hecho Y yo me quedé mirando Y le dije No el testimonio mío Es más grande que el tuyo ¿Cómo que es más grande Que el mío? Sí porque tú Te tuviste que volcar Por el piso Para entender Que Dios te podía liberar Yo como sabía Que Dios libera Nunca me metí en eso ¿Y cuál es mi testimonio? Que Él me ha guardado Del mal Todos los días De mi vida ¿Y por qué me ha guardado Del mal? Por una mujer Mamá Que doblaba rodillas En favor de su hijo Hay gente en la iglesia Que dice No Dios permitió Que me diera esto Para que yo pudiera Entender al que le pasa Por eso No, no, no Yo entiendo A todo el que le pasa Por eso Pero Dios no me tiene Que enfermar a mí Ni pasarme por situaciones Difíciles Para yo entender Que no importa Cuál sea la situación El Dios al que yo le sirvo Es todopoderoso Y puede bendecir Y obrar En favor de los demás ¿Cómo se me va a olvidar Alimento a la gente O andar sobre el mar? Tú dirás Andar sobre el mar Ok Te invito Al lago mañana Camina sobre las aguas A ver Que me vas a decir No, no, no Yo tengo dinero Para pagarle la comida A algún día Ambulante por ahí Es más fácil Alimentar a otro Que andar sobre el mar Se les olvida Que lo vieron Resucitar muertos De cuatro días Cuando el hebreo Dice que después De tres días No hay quien Levante un muerto Por eso llegó al cuarto ¿Saben? Porque el hebreo Dice que hasta tres días Se puede Pero al cuarto no Y Jesús dijo Pues yo voy Cuando nadie más puede Para que sepan Quien yo soy Y ellos sabían Esas cosas Pero el conocimiento Se les fumó Tan pronto Jesús Le dio una asignación Aliméntenlo Ustedes ¿Qué dijeron? Primero le preguntaron A Judas ¿Cuánto hay ahí? Nunca le pregunte A un buen administrador Cuánto hay en el fondo Nunca le pregunte eso Un buen administrador Nunca va a decirle El número que dice La chequera Ni el número Que dice la cuenta El banco ¿Por qué? Porque el buen administrador Sabe que ese número Cambia al otro día Hay biles que pagar Así que hoy es un número Y mañana es otro Porque el buen administrador Sabe que de lo que hay ahí Hay gastos que hay que cubrir Y si es juda Peor Porque juda Además de los gastos Pensaba en cuánto Se podía quedar con él Eso es lo que dice La Biblia ¿Verdad? Tenía una mano Zunda fabulosa Y después dice otro Doscientos denarios Tuviéramos Tampoco podíamos alimentar Oye, ¿te olvidó Que el que multiplica El oro y la plata Es él? ¿Se te olvidó Que con poco Tú puedes hacer mucho? Yo he visto gente Con mucho dinero Infelice Y he visto otro Con poco dinero Haciendo maravillas Hay gente Que gana lo mismo Que tú Y tiene menos cosas Que tú ¿No te has dado cuenta? Eso es así Yo cuando era pastor Acostumbraba Terminar el culto El domingo Predicar Y le decía a la gente Que esperar en su banco Hasta que yo cruzara Allá al final Tuviera en la puerta Para saludar a todo el mundo Era el estilo De mi papá Y yo lo copié Y un amigo predico Y detrás de mí Ve un caballero Pastor Necesito hablar con usted Pues yo sabía De qué era Él siempre tenía problemas Y yo le dije Cuando termine Saludar a todo el mundo Hablo contigo Pastor No me da el dinero No sé qué hacer Y yo le dije Mira ¿Tú estás libre mañana? Sí Espérame en tu casa Con tu familia A las 10 de la mañana Yo estoy ahí Yo fui a las 10 de la mañana Después que hablé Con un ratito Le dije Oye ven acá Vamos a hacer aquí Un presupuesto Un buyer ¿Qué es eso Pastor? Vamos a ver A ver si es verdad Que no te da el dinero ¿Cuánto tú ganas? Tanto, tanto Ok ¿Y cuáles son tus gastos? Renta Comida Biles Diciéndome todo lo que Pero nunca me dijo diezmo Y yo le digo Con razón no te da Y me digo ¿Cómo se dio cuenta Tan rápido Pastor? Porque no está el diezmo En tu lista Y el que no le da a Dios No recibe nada Pero el que le da a Dios Recibe mil veces Lo que dio Y yo le digo Vamos a ponerlo en la lista Como si tú lo das Aunque ya sé que no lo das Diezmo tanto Cuando sumo le digo Oye pero esto se supone Que te dé Si todavía tienes balance positivo En el papelito se ve bien Pero en la realidad no funciona ¿Cómo que no funciona? Vamos a probarlo El próximo domingo Empieza diezmo Para que tú veas Pastor Que si yo creo Creo tanto que mira Puse el papel en la mesa Y le dije Ven acá pon tus manos Sobre este papel Llamé a la esposa Ven acá Miriam Pon tus manos Sobre las manos De tu esposo Llamé a los tres hijos Ven acá Súbanse a la silla A la mesa Aquí pongan su mano Sobre todo Y yo puse mi mano Sobre aquel montón de manos Y el Señor Le dijo Va bendice esta casa Y me fui Al mes siguiente Yo voy por el pasillo Otra vez después de un domingo Y él va detrás de mí Pastor tengo que hablar Con usted Tengo un problema Ay Señor amado Pues esto es más que un problema Se dio cuenta él Se dio cuenta Que yo como que me desencajé Y me dijo Es otro problema Pastor Bueno menos mal Que cambió el problema Aunque sea Cuando le pregunto afuera Le digo ¿Cuál es el problema ahora? Me dice Pastor Que la gente está hablando mal de mí Y no sé cómo responderle ¿Sí? ¿Y qué están diciendo? Están diciendo Que yo estoy traqueteando con droga Están diciendo Que yo estoy robando dinero ¿Por qué están diciendo eso? Pastor Porque este meme Sobró dinero Hasta pude llevar la familia A comerla afuera Y ya estoy pensando Hasta cambiar los muebles Viejitos que tenemos Y yo le dije ¿Te diste cuenta que Dismal produce bien? Y eso no es un problema Eso es una puerta Que Dios te está abriendo Y él me dice Una puerta Sí, sí Por donde tú pases Y tú escuches Este está traqueteando Detente y dile Sí, traqueteo Con el cielo No con droga Con el cielo Aprendí Que darle a Dios Es una puerta Que yo abro en el cielo Para bendecir A mi familia Y nunca se te olvide Porque no debemos olvidar Lo que Dios ha hecho Por nosotros Tercer grupo El mismo escenario Unos están Por lo que él hace Y otros están Olvidados Lo que él puede hacer Y el tercer grupo El niño Si Juan dice Que es niño Tiene menos De 12 años Porque en Israel A los 12 años Ya dejas de ser Niño Por eso es que A los 12 años Era que bautizaban Era que presentaban Porque ahí Cambia El estatus Y dejas de ser Niño Así que Tiene menos De 12 años Los niños Cuando tú Le das algo Y quieres Que lo comparta Con otro Se lo tienes Que decir En el momento En que se lo das No le des dulce Y después Virala A los 5 minutos Para atrás Y decirle Compártelo Con tus hermanitos Con tus amiguitos Porque te va a decir Que busquen ellos En otro lugar Este es mío ¿Por qué? Dicen los psicólogos Que es una situación Mental Emocional De los niños Los niños crecen Sin tener Nada Todo lo que tienen Es compartido Y para usarlo Para todo Tienen que pedir Permiso Las cosas Son de papá Son de mamá O son de mi hermano Mayor Pero mía No son Porque soy Niño Si voy a abrir La nevera Tengo que pedir Permiso Pero mi hermano Mayor es adulto Y abre la nevera Y come de lo que hay allí Y el niño Ve eso Ellos tienen Yo no tengo Y ellos no me dan De lo de ellos Cuando me dan Una funda de dulce Y me dicen Que es mía Por primera vez Tengo algo mío Y ahora este Adulto Quiere que yo Le dé una paleta De las que me dieron A mí Pero el papá No me deja Manejar el carro Porque es de él Y mamá No me deja Abrir la nevera Porque es de ella Y mi hermano No me deja Entrar al cuarto Porque es el de él Y ahora que yo Tengo una funda De paleta Ahora quiere que yo Le dé No señor Usted tiene lo suyo Y yo tengo lo mío Así piensan Los niños Ahora Si a un niño Tú le regalas La misma funda De paleta Y al dársela Le dice Para ti Y a tus hermanitos Véalo Escúchelo Que tan pronto La tiene Empiece a llamar A los hermanitos Para que tengan La paleta Que le corresponde Porque le dijiste Cuando se lo entregaste Que era para todos Para compartir Pues si no se lo dice No comparte Y aquí hay un niño Que el papá Le dio la merienda Para el camino Es de él Juan dice Que tenía Que tenía Cinco panes Y dos Le lee la original Le lee la original Pececillos Diminutos De chiquitos En el restaurante Pedro En Jerusalén Que yo he comido Allí Seis Siete veces La primera vez Que fui Me entregaron El menú Y en el menú De niño Había Panes Y peces Y me dio Curiosidad Y le digo Al que sirve Oye yo puedo comer eso Me dice Eso es de niño Señor Yo no Es que yo quiero ver Lo que es Yo te lo voy a pagar Yo se lo traigo Te lo voy a pagar Cuando me lo trajeron Yo dije Con jazón A nosotros nos dice Pan Y pensamos En el pan grande Que nosotros usamos Aquellos son unas cositas así Perdónenme Que yo baje la cabeza Pero es que no quiero Que ninguno de ustedes Piensa que yo lo estoy Mirando a ustedes Pero los cinco panes Y los dos pececillos Le caben en la boca De un solo mordisco A la mayor de día Para ustedes ¿Es desayuno de niño? ¿Por qué Juan dice En el original pececillo? Porque es un pescadito tierno Que se come crudo Con todo y espinas Y no molesta Cuando tú te lo comas No lo estoy diciendo Porque lo leí Lo estoy diciendo Porque me lo comí Pero no hizo ningún efecto En mí Aquello es como Comerse una galletita aquí Pero es La merienda De un niño Y llega André Y lo ve Nadie más tiene nada Y le dice al nene Dámelo Y yo me imagino Que la primera reacción Del nene Fue mirarlo Y dice tan grandote Y me quiere quitarle El desayuno Y cuando André Ve la reacción Del niño Entonces le tiene Que decir No es para mí Es para Jesús Y cuando el niño Oyó que era para Jesús Le dijo Si es para Jesús Sí Pero te voy a velar Y que se la entregue No te la comen En el camino Y siguió André Hasta que se lo entregó A Jesús ¿Tú ves la diferencia? La multitud viene A que le den Sin traer nada El niño Trae Y está dispuesto A dar ¿Te vio? Hay mucha gente Que viene solo Bendíceme Dios Dame Dios Glorifícate Dios Ayúdame Dios Pero hay algunos Que vienen diciendo Que puedo dar Que puedo ofrecer Que te puedo entregar Y cuando no tengo nada Dicen como el hipnólogo Lo que tengo Es el corazón Pero te lo entrego Lo que tengo Es la vida Pero la pongo A tus pies Le dio una lección A la multitud Y a los discípulos Un niño Con razón Jesús decía El que no fuera Como niño No entra Al reino De los cielos Y cuando yo leo El pasaje Y veo Que es un niño La memoria Se me va A Cuba Yo voy a Cuba Y el obispo De Cuba Me dice Jesús Es un pastor No es el del cielo Jesús Tu amigo Está enfermo Así como le dijeron A Jesús Lleva meses Postrado en cama Sin levantarse A predicar Y a ministrar Pero me dijo Que él cree Que si tú vas Y oras El Señor Lo va a sanar ¿Quieres ir? Dije Claro que voy Fuimos Oramos por él Por la fe de él No por mí Por la fe de él Se sanó Cayó de pie Tan pronto Cayó de pie Me dijo Te vas a quedar A predicar Y dije Bueno Ramos Que es el obispo Ramos me dijo Que viniera a orar Portino Que viniera a predicar Y él me dijo Que hoy no había Culto ¿Cómo tú quieres Que yo predique? Bueno no había Culto Porque tú no estabas Me dice Pero si tú estás Hay culto Y yo Pero en este En este lugar ¿Cómo la gente Va a saber que hay culto Si no está en programa? Y me dijo Ese no es tu problema Eso lo resuelvo yo Rapidito Yo le digo Se me salió A mí me invitan A predicar Y predico donde sea Y yo le digo Bueno si hay culto Me quedo Y le dijo al nene de él Dile al vecino Que hay culto Él sabe lo que tiene que hacer Y el nene de él Corrió al vecino Y le dijo Hay culto Y de la casa del vecino Salió otro niño A otra casa Y le dijo Hay culto Y de esa casa Salió otro niño A la otra casa Y dijo Hay culto Y de casa por casa Eran los niños Que iban cada uno De casa en casa Diciendo Hay culto Eran las 3 de la tarde A las 7 de la noche Habían 250 personas En el templo Al rato Yo caigo en cuenta Que conmigo Andan 18 personas Y no hemos comido Yo les dije Que íbamos a orar Y regresábamos Y ahora yo me voy a quedar A predicar Pero ellos no se pueden ir Porque el cajo es mío Y yo vuelvo Donde Jesús Y le digo Oye espérate Yo me equivoqué Y yo me voy a tener Que ir ¿Por qué? Sí porque tú dices Que hay culto Y yo puedo quedarme A predicar Pero yo ando Con esta gente Que no ha comido Eso está arreglado ya Arreglado aquí En este barrio Alimentar a 18 Te digo Que está arreglado Salieron ahora Las damas Regresando De casa en casa A cada casa Que el niño dijo Hay culto Porque llegó El misionero De esa casa Empezaron a salir Las damas A venir Al templo Y una traía arroz Y otra traía frijoles Y otra traía jugo Y otra traía otra cosa Y otra traía otra cosa Y yo Por lo menos Por lo menos Vamos a comer arroz Y frijoles Yo no me acuerdo Si yo lo dije En voz alta o no Pero cuando yo dije eso Una niñita De 10 años Rubia De ojos verdes Preciosísima Que está al lado mío Me ala por La camisa Así me dice A ver carne también De momento De momento yo veo Que traen una cabra Y la levantan Y la amarran De un árbol Y comienzan A despellejarla Ahí está la carne Y la nenita Que está al lado mío Me dice Esa cabra Era mía Y se me turbó El alma No puede ser Se me turbó El alma Y metí la mano En mi bolsillo Usted sabe Cuando uno va a Cuba Uno tiene que saber El número Del billete Que tiene En cada bolsillo Y metí la mano Donde estaban Los billetes De 20 dólares Es el salario De un mes De una persona Y se lo doy A la niña Y hizo esto No Si yo tomo Ese dinero Mi papá Me pega Esta noche Y yo ¿Por qué? Porque cuando La cabra grande Parió Mi papá Me dio Dos cabritos A mí Para que los criara Y cuando Él me dio Los dos cabritos Yo dije Uno Es para alimentarlos Cuando usted Grande venderlo Y ganar algo Y el otro Es para cuando Venga el misionero Tenga algo Que comer Una niña De 10 años En un país Donde no hay Mucho que comer Me hizo llorar Ya está Se pegó A mí Yo prediqué Dios se lució Como siempre Yo estuve Todo el culto Buscando La niña Que no se fuera Cuando terminó La busqué Busqué El billete De 20 dólares Que tenía en la mano Y le dije ¿Sabes qué? No te estoy pagando La cabrita Es que mientras Predicaba Dios me dijo Que te regalara Esto Y me dijo Así sí lo tomo Porque le puedo Decir a papá Que no fue Que vendí La cabrita Fue que Dios Le dijo Al misionero Que me bendijera Una niña De 10 años Sabe Que hacer algo Por la iglesia Por el misionero Por la causa Del Señor Vale la pena Y aquí hay un niño Que lo sabe Y lo entrega Y da Su comida Para que Dios Pueda hacer El milagro Cuarto Cuarta opinión Del pasaje La multitud Los discípulos El niño Jesús Los discípulos Dicen No hay manera De alimentar Esta gente Jesús dice Háganlos Recostar Y ya nos está Dando una lección Los cristianos No estamos Para agitar La gente No estamos Para señalar Las dificultades No estamos Para gritar En medio De la situación Adversa Estamos Para calmar La multitud Tú sabes Yo le he dicho A mi esposa Elba Que si yo estoy Enfermo En el hospital Tiene que saber Quien entra A verme Y quien no Porque hay gente Que yo no quiero Que me vean Enfermo En el hospital Porque hermano Porque hay gente Que son expertos Ay hermano Que malo Usted se ve Cuidado hermano Eso es peligroso Hermano Yo creo que usted De esta se va Tú no necesitas Nadie al lado Tuyo diciendo Eso Tú necesitas Uno que te veamos Moribundo Jadeando Como dice la gente Y alguien que te diga Ánimo hermano Tenga fe El Dios que usted Está predicando Está con usted Dios es misericordioso Dios es todopoderoso Él lo va a levantar ¿Sí o no? Pero hay gente Que son expertos Dando malas noticias Cuando se cayeron Las torres En Nueva York Yo era el obispo Allí De hecho Dentro de los privilegios Que Dios me ha dado En esta vida Yo fui el primer Ministro Que entró A la zona cero Después de tumbar Los edificios El presidente Bush Llegó un día Y al otro día Entré yo Prohibido entrar Pero un oficial De Cleveland Me llamó Y me dijo Yo quiero ir Para allá Y yo le dije Usted me está Pidiéndome un imposible ¿Quién soy yo? Y me dice Tú alguien De conexiones En la ciudad Tú puedes entrar Y era verdad Tenía conexiones Pero yo No sabía Que podía entrar Pero este Dios Es tan grande Que usted sabe Quien estaba supervisando La entrada y salida De la zona cero Después de tumbar Las torres La hija De un miembro De la iglesia de Dios En la tercera avenida De Manhattan Ella era la encargada De decir Quien entra De hecho El presidente Bush Tuvieron que ponerle Un letrero Así que dejara presidente Porque no todo el mundo Lo conoce Para que lo dejaran Pasear por allí Y yo no tenía nada Porque ella puso A un general del ejército Andando conmigo Por todo lugar Para que supieran Que tenía libertad Para entrar allí Dios es bueno Pero el día Que tumbaron las torres Usted no sabe La cantidad De llamadas Que yo recibí De miembros De iglesia Obispo Que vamos a hacer Obispo Las dos iglesias Que están ahí cerca Se habrán destruido Obispo Los hermanos Que viven ahí cerca Se habrán muerto Y yo diciendo Hermano No hablen de muerte No hablen de destrucción No importa Lo que haya ocurrido El Dios nuestro Es capaz De proteger A los suyos El Dios nuestro Es capaz De proteger Los nuestros Porque no le dicen A la gente Tranquilo Se cayeron Las torres Pero el Dios nuestro Todavía está en el trono De hecho Usted sabe Una gran verdad Cuando cayeron Las torres De Nueva York Murieron mucha gente Ninguno Era pentecostal Yo era presidente De la asociación Pentecostal De la ciudad Hicimos una encuesta Un trabajo A ver Quien de las iglesias De todos los movimientos Pentecostales Había muerto Ninguno No era que no Trabajaban allí O no vivían allí Es que no murieron Es que algunos Que trabajaban allí El tren que cogían Se atrasó El bus que cogían Se atrasó Es que algunos De ellos Estaban enfermos Ese día Y no llegaron Al trabajo Es que algunos De ellos Llegaron Pero por el tráfico No pudieron llegar Hasta el momento De la explosión Usted sabe Quien hizo eso Verdad Usted sabe Quien atrasó El tren Usted sabe Quien atrasó El bus Usted sabe Quien puso El tráfico Verdad El Dios del cielo Que dijo Yo te protejo Yo estoy contigo Nadie te podrá Hacer daño Pero tenemos Que aprender Que tú y yo Estamos para calmar La gente Y no para alterarla Hermanito Cuide Si usted se ve bien No, no, no No importa Cómo se vea Dígale Siga creyendo Siga para adelante Hagan recostar La gente Y lo recostaron Cuando fue a orar ¿Qué dijo Jesús? Pues yo me imagino Un evangelista De este siglo Padre eterno Esta gente Tiene hambre Señor de gloria Haz un milagro Poderoso Y multiplique Estos panes Y estos peces Una oración Lógica ¿Qué hizo Jesús? Levantó la mano Y se rió Yo me imagino Que se rió La gente dice No, Jesús era un hombre serio Yo también Y me río mucho Y me gusta ver La gente reír Porque La gente me dice Hermano Pero usted no parece Que tiene 75 años Y digo Gíete y verá Que tú tampoco Te vas a parecer La edad que tiene La risa es alegría Y la alegría Te rejuvenece Eso está claro Y así que yo imagino Que Jesús te rió Y lo que dice Juan que él hizo fue Que alzó la vista Y habló al cielo ¿Y qué fue lo que dijo? Papá 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 Te doy gracias Porque aquí Solo tú y yo Sabemos lo que va a pasar Y no oró Para que multiplicaran Los peces ¿Por qué? Porque esa es una de las pruebas Del señorío de Jesús Si él es el que Lo va a multiplicar ¿Cuál sería la oración? Padre En el nombre de Cristo ¿Quién es Cristo? Yo Haz que Cristo Multiplique Los peces ¿Quién es Cristo? Yo O sea No tiene sentido La oración Pero tiene sentido Decirle Papá Solo tú y yo Sabemos lo que aquí va a pasar Un cristiano Tiene que decirle Al que está en tribulación En angustia Y en dificultades Tranquilo Yo sé Lo que Dios va a hacer Yo he visto La mano de Dios A mí no se me olvida Lo que Dios ha hecho Si lo hizo con el otro Lo puede hacer contigo Te voy a dar Testimonio de salvación Te voy a dar Testimonio de salud Te voy a dar Testimonio de solución Te voy a dar Testimonio de abundancia Para alimentar La fe del otro No para quitarle la fe Pero hay gente Que te quita la fe Más que de mirarte Nada más Y después ¿Qué hizo Jesús? Repártan Todavía no se ha multiplicado Repártan Y yo me imagino A Pedro Cuando Mandó Jesús A repartir Como Pedro Se creía que era El jefe siempre Pedro es El intrépido Que se cree Que es el que manda O hay donde quiera También Yo me imagino A Pedro Diciendo a los discípulos Con calma Aprendan No se detengan Con la canasta Delante de nadie Pasen la canasta Rapidito Y que cada uno Coja lo que pueda Porque estamos hablando De cinco panes Y dos pecesillos A tanta gente No sé Cómo él lo va a hacer Pero no se detengan Delante de nadie Porque hay gente Que tiene una zurda Terrible Que mete las manos Y se lleva Todas las arepas Rápido Yo me imagino A Pedro Chequeando Que nadie se quedara Mucho rato Y que nadie Cogiera mucho Y Jesús Lo ve y le dice Pedro así no Así no Pedro así no Deja Que todo el mundo Coma Lo que quiera Y yo imagino A Pedro Mirando a los discípulos Y yo lo quise ayudar Pero si él no se deja Hagan lo que él dice La escritura dice Comieron Todos Y que pasó Y que pasó No antes de decir Que sobró Que pasó Dice La versión moderna De la Biblia Que ustedes tienen ahí Dice Y se saciaron Ahora dice Todos No son cinco mil Todos Y dijimos Que eran casi Treinta mil Todos Se saciaron La versión antigua De 1902 Que después De muchos años De mi papá El muerto Logré Rescatarla Y tenerla Porque mi mamá No la quería soltar Pero al final Dijo Si se la voy a dar A alguien Es para Efraín Porque es el predicador De la familia Y dije Gloria a Dios Que herencia Tengo Y esa Biblia Dice No dice Que se saciaron Dice que se hartaron Y usted sabe La diferencia Entre saciarse Y hartarse Saciarse Que usted va comiendo Y el estómago Le manda un mensaje Al cerebro Estoy lleno Y usted responde A ese mensaje Y echa el plato Todavía con comida Para el lado Y el que está Al lado suyo Le dice Y no va a comer más No Ya me llene Eso es saciarse Hartarse Es que ocurre El mismo mensaje El estómago Le manda el mensaje Al cerebro Estoy lleno Pero sus ojos Alteran el mensaje Sus ojos Ven que hay que Algo en el plato Y le dicen Al estómago Te llenaste Pero hay algo más Que comer ahí Y sigue comiendo Hasta que acaba Es lo mismo Que usted hace Cuando va lejos A echar gasolina Y Las mangas de gasolina De los carros Tienen para tumbar ¿Verdad? Y decir Se llenó Pero como usted Va lejos Dice Está bien Te llenaste Hasta el nivel Que dice La medida Pero yo voy lejos Y tengo que echar más Hasta que se pierda Es lo mismo Y dice la versión Original Hasta que se hartaron Y que pasó Que Pedro vino A decirle a Jesús Que tremendo Tú eres Tú sí que eres Milagroso Wow Con cinco panes Y dos pececillos Acabas de alimentar A esta multitud Y Jesús serenito Tranquilito Le dijo Recoge lo que sobró Y Pedro se voltea Otra vez Para los discípulos Le dice Con que alimentó A todo el mundo El milagro Es maravilloso Y ahora quiere Que sobre ¿Y qué pasó? Que recogieron Doce canastas ¿Cómo? Llenas ¿Por qué? Porque lo que Juan Está diciendo Que si él es Señor No solo suple Sino que sobra Cuando él suple Él no te va a dar Solo lo que tú necesitas Te va a dar más De lo que tú necesitas Y a los que Dios Le ha dado más Puedes levantar la mano En testimonio De que así es Otra vez Puedo dar mucho testimonio De que él da más De lo que nosotros Damos a él Amén Ese es Jesús Ese es el Señor Esa es la actitud De él Ahora hay un dato ahí Que Juan nos pone En la Biblia Porque sobraron Doce canastas Llenas ¿A quién se la dieron? La mayor parte De la gente Dice que se la dio A los discípulos Yo digo que no ¿Por qué no? Porque Dios Nunca bendice Al que se le olvida Lo que él ha hecho Si se te olvida Lo que él ha hecho Por ti Vas a tener problemas Vas a tener problemas Es lo mismo Que tú le dices Que tú le hiciste Un favor Y después se olvida Que tú le hiciste Un favor ¿Qué es lo que tú dices? Este no se le puede hacer El favor Este no le agradece Y cómo Dios Te va a premiar Si tú dudas De lo que él puede hacer Entonces ¿Quién queda Que se la dio? Para mí Que se la dio Al niño Mi teoría es Que él le dio Lo que sobró Al niño Y cuando el niño Llegó No con una fundita De cinco panes Con dos pececillos Sino con una canasta Grande Llena de panes Y peces Y el papá Le dijo ¿De dónde sacaste Eso? El nene Rapidito Apuntó Donde Jesús Y dijo Yo le di a él Lo que tenía Y él me dio A mí Lo que sobró De la multitud Y es el testimonio Tuyo Y el testimonio Mío Le diste a Dios Lo que tenía Y podrás Testificar Que él Te dio La multitud De lo que sobró Un mismo evento Cuatro reacciones Diferentes En cuál de ellas Estás tú Eres de la multitud Oraré por ti Eres de los discípulos Que se olvida Le pediré a Dios Que tenga clemencia De ti Eres como el niño Que la gracia La bendición Del todopoderoso Te acompañen Hoy y siempre Que el Dios Del cielo Se encargue De ti Y de los tuyos Y supla Todas tus necesidades Aspiramos Ser como Jesús Pero los zapatos Nos quedan grandes Y el vestimento Más grande Todavía Pero Procuro Asir el blanco Caminaré Procurando Imitarlo A él Y alcanzar Algún día Ser como Él es Pero Mientras Alcanzo La estatura Del varón Perfecto Prefiero Ser Como el niño Que dio Lo que tenía Y si quieres Ser como Él Ponte de pie Conmigo Te atreves Levantar tu mano Y decirle Dios ayúdame Que mi reacción Siempre te agrade A ti Que la manera En que yo Enfrento Mis dificultades Mis enfermedades Mis situaciones adversas Te agrade Que en momentos De dificultad Me acuerde Que tú Estás conmigo Y tú Resolverás Tú ayudarás Y si quieres Pasar al frente Al altar Rapidito Rapidito Porque yo Tengo que ir Ya de camino Y decirle A Dios Aquí estoy Como el niño Aquí estoy Como el niño Quédate de pie Por favor Quédate de pie Tenemos que Salir ya Pero si tú Puedes decirle Ayúdame a ser Como el niño De los panes Que tenga disposición De entregarte Lo que tengo Material Emocional O espiritual Los talentos Que me has dado Los pongo A tu servicio Las capacidades Que tengo Las pongo A tus pies Mi vida La pongo A tus pies Los recursos Que me has dado Son tuyos Dios Los pongo Para tu gloria Y para tu honra Porque todo lo que tengo Y todo lo que soy Te lo debo a ti Te lo debo a ti Y cuando te doy algo Te estoy dando Una mínima parte De lo que tú has hecho Por mí De lo que tú Me has dado A mí Si hay alguien más Que quiere pasar Por favor Hágalo ahora Para poder orar Y concluir Que siempre se note Tu reacción Como que es algo Que le agrada a Dios Dios gracias 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 por tu palabra Y gracias Por la iglesia Gracias por el niño Que nos da una lección Que queremos vivir Queremos practicar Lo que tenemos Lo ponemos en tus manos Somos tuyos No se nos olvida Las bendiciones Que nos has dado En toda la trayectoria De la vida Desde que te conocimos Nos ha hecho bien Desde que te conocimos Hemos prosperado Hemos enriquecido Hemos adelantado Tenemos más capacidad Tenemos más habilidades Tenemos más cosas Sobre todo Te tenemos a ti Y teniendo un corazón Agradecido Que tú sembraste En nosotros Queremos esta noche Imitar al niño Y poner nuestra vida En tus manos Poner nuestras casas Nuestra familia En tus manos Poner nuestros matrimonios En tus manos Poner nuestro trabajo En tus manos Poner nuestros estudios En tus manos Poner nuestro diario Vivir en tus manos Todos Lo ponemos En tus manos Ayúdanos A glorificar Tu nombre Y aportar Para la expansión Del reino Ayúdanos también A consolar Al afligido A darle la mano Al caído Ayúdanos Dios A alegrar Al triste Y ayúdanos Dios A provocar Alegría En aquel Que está desesperado Úngenos Úsanos Para gloria De tu nombre Y bendición Bendición de la comunidad Donde vivimos Bendición de los compañeros De trabajo O de los compañeros De escuela Que seamos bendición Porque vean en nosotros Tu gracia Tu favor Tu provisión Tu paz Que lo logremos En el nombre De Jesucristo Te lo ruego Que lo logremos Amén 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 Que tú eres Hacedor de maravillas Y porque no hay Nada imposible Para ti Señor Hoy tu iglesia Se postra Ante tu presencia Dándote gracias Señor Y confiando Plenamente Que tú eres El Dios De lo imposible Que aquello Que es imposible Para cada uno De nosotros Para ti No lo es Señor Y tú lo vas A volver a hacer Padre Nosotros no sabemos Cómo Pero tú sí sabes Cómo lo vas A hacer Señor Nosotros solo Tenemos que confiar En ti Oh Dios Sí 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 Amén Jesús Cristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Tu poder Tu poder Para vencer Aleluya Jesús Jesucristo Jesucristo Te nascó Jesucristo Poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Tu poder Aleluya Dios Para vencer Dios De lo imposible Te adoramos Eres Inesible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuya es Todo el honor Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Y la muerte Y la muerte Pudo detener Tu poder Para vencer Cero Dios Dios De lo imposible Te adoramos Eres Inesible Soberano Te adoramos Tuya es Toda la gloria 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 Te adoramos Te adoramos Te adoramos Eres Inesible Soberano Tuya es Toda la gloria Tuya es Tuyo es Todo el honor Tuya es Tuya es Toda la gloria Tuya es Tuyo es Toda la gloria Toda la gloria Gracias por ver el video Oh Dios de lo imposible, Dios de lo imposible Te adoramos, eres inmecible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es, tuyo es todo el honor Dile Dios de lo imposible, Dios de lo imposible Te adoramos, eres inmecible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es, tuyo es todo el honor Tuya es, tuyo es toda la gloria Tuya es, tuyo es todo el honor 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 A ese Dios que suplió Que suple y continuará supliendo A ese Dios Tuya es, tuyo es todo el honor 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, santo Tu eres Señor Yo adoro y alabo a ese Dios del imposible A ese Dios que todo lo puede A ese Dios que aún no ha perdido una batalla A ese Dios que el enemigo pensó que lo había vencido Pero fue a las puertas del infierno Tomó las llaves y está resucitado Yo le creo a ese Dios Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que el Señor está ministrando aún en medio De las personas que están aquí Dios está quebranzando corazones Dios está quebranzando vidas Porque la gloria es para mi Dios La gloria es para mi Rey El Dios de lo imposible Santo, 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 santo Santo, 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 santo Aleluya, santo eres tu Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Al Dios de lo imposible Todo es posible para mi Dios Gracias Gracias por haber estado con nosotros en este fin de semana tan hermoso hermoso, donde hemos visto la gloria de nuestro Señor, donde hemos visto la mano de Dios moverse en medio nuestro, por eso glorificamos y le damos gracias al Señor, porque en medio de la celebración, vemos y hemos visto la mano de nuestro Señor moverse en medio nuestro, yo sé que muchos de ustedes se recuerdan del personaje que hablaba el obispo Navas el viernes, y cuántos se van a ir contentos, él nos hablaba de ese personaje contento, así que estamos contentos y gozosos, porque en medio de la celebración, Dios está, y aunque en esta mañana yo no pude estar con ustedes, pero yo sé que el Señor se movió de una manera especial, y en esta noche le traemos al Señor de lo que tenemos y le ofrendamos, y nos gozamos en el día de ayer, en la celebración hermosa, y sobró también, y le damos gracias al Señor porque pudimos compartir y gozarnos, antes de despedirnos, queremos orar aquí, nos piden oración, el hermano Cristo Verso. Gracias. 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 Gracias.